Donde le digo, ok ya, no me quieres pasar nada, no me pases, porque siempre he sido yo la que ha mantenido a mi hija realmente. Samara Lobatón confiesa que siempre mantuvo a Jonah, y es que la hija de Melissa Club señaló que ella siempre fue quien mantuvo su hogar y que el joven barbero solo le pasaba lo básico para la hija que ambos tienen en común. Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la joven influencer por primera vez admitió que ella era la que pagaba todos los gastos en su casa, atildando al padre de su única hija como un vividor, pues siempre tuvo en su mente la idea de formar una familia constituida para su menor. En ese sentido, en una de las tantas conversaciones que mostró la hija de Melissa Club, se logra apreciar como le reclama al barbero por no cumplir con sus responsabilidades como padre, diciendo esto, no te bastó con que te mantenga todos estos años, y hasta no estando conmigo me vives, fue lo que le escribió Samara. Llegué un punto en donde le digo, no me quiere pasar nada, no me pases, porque siempre he sido yo quien ha mantenido a mi hija realmente, fue lo que agregó la engreída de la popular blanca de Chiquito. En ese momento, Magali le pregunta a Samara por qué aguantó tanto tiempo los malos tratos de Jonah, a lo que ella respondió, quería que mi hija fuera feliz, era más mi idea de que mi hija crezca en una familia, fue lo que señaló. Además, Melissa Club también le mostró todo su apoyo a su hija, e inclusive a Abel Ovaton declaró de que se iría inclusive hasta Estados Unidos para enfrentarse hombre a hombre con Jonah, después de haber escuchado los audios que aparentemente delatarían la verdadera personalidad de Jonah. Sin embargo, el barbero se defendió, argumentando que Samara únicamente muestra lo que le conviene en esos audios. Samara a mí nunca me ha dado ni un sol, nunca, nunca me ha dado nada, y si yo le pasaba los 400 soles y los 600 soles, es porque en ese momento mi hija, era lo que yo podía darle a mi hija, en ese momento, que yo nunca he trabajado, es una mentirosa, todo mi vida he trabajado, todo el tiempo yo he trabajado, todo el tiempo yo he aprendido a trabajar, yo sé trabajar desde muy pequeño, entonces, ella viene acá a decirle a un programa de miles de cosas que yo le reclamo. Yo soy Lobliles, si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y bye bye.